Mujer ni más sabrosa, bonita es lo que se mueve Mujer ni más sabrosa, bonita es lo que se mueve Cuando le enamoro me dice negro, eso viene Cuando le enamoro me dice negro, eso viene Eso viene, eso viene, eso viene, negra no te desesperes Eso viene, eso viene, eso viene, negra no te desesperes Yo se lo digo cantando, no sé lo que voy a hacer Se lo digo cantando, no sé lo que voy a hacer ¿Qué le pasa? Que no viene a esa bendita mujer ¿Qué le pasa? Que no viene a esa bendita mujer Ella viene, ella viene, ella viene, negra no te desesperes Ella viene, ella viene, negra no te desesperes 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 El día que le enamore, Borachi tocando tumba ¿Qué le pasa que no viene a esa mujer mi segunda? ¿Qué le pasa que no viene a esa mujer mi segunda? Ella viene, ella viene, mira no te desesperes Ella viene, ella viene, mira no te desesperes ¡Anda, tutti! ¡Apriétate! 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 Música Yo toco cuidar tambora, sosofón y batería Toco cuidar tambora, sosofón y batería Si esa mujer no viene, mi profesión pediría Si esa mujer no viene, mi profesión pediría Ella viene, ella viene, ella viene Y la muerte de esa fe Ella viene, ella viene Y la muerte de esa fe Música Apriétate Música 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 Música